hola qué tal bienvenidos a patois vamos a ver cómo se hace el punto medio alto vamos a tomar una lazada introducimos en el punto de nuevo tomamos lazada por la parte de atrás y ya tenemos tres aritos aquí volvemos a tomar una lazada y ésta la vamos a pasar por los tres aros y ese es el punto medio alto de nuevo tomo una lazada introduzco en el punto que sigue vuelvo a tomar una lazada por la parte de atrás sacó la lazada y ya tengo tres aros tomo una lazada de nuevo y lo paso a través de los tres aros que tenemos y así de sencillo es el punto medio alto espero que les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente